Amigos de público, les habla un amigo y un servidor, Vic Máscara, guitarrista del señor Bikini, para invitarlos en esta ocasión el 30 de agosto y 1 de septiembre al Encuentro Nacional de Parrilleros. Mi nombre es Antonio Jiménez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Barbecue y Asados. Vamos a estar como jueces calificando a los participantes de diferentes estantes que vienen de diferentes partes de la República a vender y a concursar con nosotros. Nosotros vamos a calificar cuatro puntos importantes, lo que son jugos, terneza, un poco de presentación. Hola, buenas tardes, mi nombre es Omar Vadillo, soy el presidente de la Organización Resistencia Parrillera. Ahorita tenemos el Encuentro Nacional de Parrilleros, donde además de toda la carne que vamos a tener, más de 35 parrilleros en vivo asando lo mejor de lo mejor, vamos a tener también atracciones alternas, como elevaciones de globos aerostáticos, vamos a tener también la Villa Vikinga, que se ha presentado en festivales como NotFest y el Hell and Heaven. Vamos a tener conciertos los dos días, vamos a estar llenos de música. Señor Vikinga está presente aquí en el Encuentro de Parrilleros, a todos nuestros amigos de público les hacemos la invitación.